Alcalde, concejales, señor Granados, ¿sabe quién soy yo? Soy el pasado que vengo a ponerle en su sitio. Hagamos memoria. Elecciones generales de diciembre de 2015. El partido político Vox se presenta con un presupuesto para campaña de 90.000 euros. Un presupuesto modesto, pero intentamos hacer una campaña original. Hicimos estos sobres de la bandera de España. ¿Lo recuerda, señor Granados? Tiene que recordarlo porque entonces usted era el presidente de la Junta Electoral Central. Usted tomó la decisión de secuestrar ilegalmente y de forma antidemocrática estos sobres. Y solamente sus compañeros del Tribunal Supremo, en una decisión in extremis, acordaron que estos sobres tenían que llegar a los españoles. Que los españoles tenían derecho a recibir información sobre nuestras propuestas y nuestra iniciativa política. política. Pero eso a usted no le salvó. Señor Fernández, le rogaría que se atuviese al orden del día, por favor. Eso a usted no le salvó. Usted actuó de forma ilegal, de forma injusta, de forma antidemocrática. Y por eso, y me atengo al orden del día, usted está incapacitado para llevar esta oficina. Usted, entonces, fue la bien paga del PP de entonces y del PSOE de entonces, que intentaron destruir, eliminar a Vox, al proyecto político que representaba. Y desde luego, entendemos que usted no debe seguir ocupando ese puesto. En todo caso, mire, le vamos a dar una ocasión, una oportunidad para que nos demuestre realmente que cree en la democracia. Investigue las subvenciones nominativas que se han dado en los últimos años. Porque ahí va a encontrar material para hacer informes y para denunciar ante la Fiscalía y ante el juzgado de instrucción. Esperamos que efectivamente haga su trabajo con rigor y vea en esta línea de investigar esas subvenciones. Y me voy a referir a unos amigos del partido más acoso, la FRAM, que se llevan dos millones de euros cada año, de forma injustificada, pues tiene ahí una oportunidad de oro para investigar y justificar el presupuesto que anualmente se le asigna y el que usted desea que se le amplíe, como ya ha manifestado. Muchas gracias.